Buenas noches a todas las personas que nos ven y escuchan. Me permito informar sobre el panorama epidemiológico de la enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca, el día de hoy, 20 de julio del 2020. Iniciamos con el panorama mundial. Hasta el momento se tiene el registro de 14.348.858 casos confirmados y 603.691 defunciones, con una tasa de letalidad global de 4.2%. En México se tienen registrados un total de 349.396 casos positivos y 39.485 defunciones. Respecto al panorama estatal, he de informarles que hasta el momento se tienen 13.715 casos notificados, 4.062 negativos, 861 sospechosos y un total de 8.792 casos confirmados, de los cuales 7.537 se han recuperado. 425 casos continúan en aislamiento y, lamentablemente, tenemos un registro de 830 defunciones. En relación al panorama por jurisdicción sanitaria, la jurisdicción de Valles Centrales tiene 5.732 casos confirmados, 5.097 casos recuperados y 428 defunciones. La jurisdicción sanitaria ISMO tiene 783 casos confirmados, 649 recuperados y 111 defunciones. La jurisdicción sanitaria TUSTEPEC registra 1.290 casos confirmados, 980 recuperados y 183 defunciones. La jurisdicción sanitaria TUSTEPEC tiene 348 casos confirmados, 294 recuperados y 32 defunciones. La jurisdicción sanitaria MIXTECA presenta 481 casos confirmados, 392 pacientes recuperados y 49 defunciones. Y la jurisdicción sanitaria CIERRA registra 158 casos confirmados, 125 recuperados y 27 defunciones. Finalmente, quiero informarles que tenemos 88 casos nuevos, los cuales se encuentran distribuidos en 29 municipios, entre los cuales destacan San Juan Bautista TUSTEPEC con 22 casos nuevos, Oaxaca de Juárez con 16 y Santa Cruz Jojo-Cotlán con 7 casos. El resto de municipios presenta menos de 5 casos positivos nuevos. Mientras que la ocupación hospitalaria el día de hoy representa un porcentaje global de 51.4%. Quiero aprovechar este espacio para exhortar a todas y todos a atender el llamado del Gobernador del Estado, el Maestro Alejandro Murat Hinojosa. Y a partir de hoy permanezcamos en aislamiento voluntario con la finalidad de limitar la movilidad en espacios públicos y reducir así el número de contagios. Elijamos la vida. Muchas gracias.